Andrés Manuel quiere seguir gobernando. Sí. Por su propia persona o a través de una persona que esté dócil con él. Sí. Esa es la razón por la que no escogió a Marcelo Ebrard, no escogió a Ricardo Monreal, sino escogió a Claudia Seymour. Y Claudia todos los días sale a decir yo voy a hacer una prolongación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de mi presidente. Si eso no funcionara, entonces intentaría ser él de manera directa, aunque haya una violación constitucional grave. El salvador de la patria. Así es. Entonces, él quiere seguir gobernando. O a través de Claudia. Y si esto no funciona, intentar crear tal confusión en el país para él continuar. Se está tensa, estirando mucho la liga del presidente que dice por encima de la ley. La presidenta del tribunal le ha dicho no. Por encima de la ley no hay nadie y hasta el presidente la tiene que respetar. Y también el tribunal dice cuidado con la participación del crimen organizado. Y lo hemos visto y lo seguimos viendo. Acaban de asesinar a un candidato de Morena en Chiapas. Lo que nos habla de un grado de tensión política y de estar jugando con fuego previo a la elección presidencial, que según el oficialismo va a 30 puntos arriba. Algo no me checa. Ustedes, bueno, sobre todo tú Guadalupe conoces más como estratega a López Obrador, si es una manera de asegurar el triunfo, o si van perdiendo o a qué le tira un presidente que es capaz de poner en riesgo la integridad del hogar donde vive y se le ha encomendado por seis años, ¿con tal de qué? O sea, no estoy entendiendo, perdón. Primero déjame darte una respuesta a la interrogante que nos hiciste en las primeras dos preguntas. Andrés Manuel quiere seguir gobernando. Sí. Por su propia persona o a través de una persona que esté dócil con él. Sí. Esa es la razón por la que no escogió a Marcelo Ebrard, no escogió a Ricardo Monreal, sino escogió a Claudia Seymour. Y Claudia todos los días sale a decir, yo voy a hacer una prolongación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. de mi presidente. Si eso no funcionara, entonces intentaría ser él de manera directa, aunque haya una violación constitucional grave. El salvador de la patria. Así es. Entonces, él quiere seguir gobernando. O a través de Claudia, y si esto no funciona, intentar crear tal confusión en el país para él continuar gobernando. Sí. Eso es lo que él quiere. Y está preocupado, porque las señales que se están mirando en todo el país es que la elección que ellos dicen es día de campo no es tal día de campo. Pregúntenle a la gente en la Ciudad de México. La caída de Clara es cada vez más evidente y desde las propias filas de Morena se levantan muchas voces para decir Clara está cayendo, la ciudad está en riesgo de que la gane la derecha, dicen ellos, y el crecimiento de Santiago Tahuada es rápido, fuerte, vertiginoso. Las tendencias son a que se están cruzando las preferencias electorales. Pero este es el corazón del López Obradorismo. No estoy hablando de Guanajuato, ni de Querétaro, ni de San Luis Potosí, ni de Aguascalientes, ni de Yucatán. Estoy hablando del corazón del movimiento obradorista. Pero la gente que nos está mirando en Veracruz también sabe que en Veracruz no tiene día de campo Rocío Nale. Y cuando estoy hablando de Veracruz estoy hablando de uno de los estados más importantes del país. Y ahí Pepe Yunes sigue creciendo y Rocío Nale sigue bajando. Y si hablas de Morelos, ahí ya se cruzó. Según las propias encuestas de la jornada del Estado de México que miré el día de ayer, en las propias encuestas, Lucy Mesa ya rebasó a Margarita. Están cambiando los resultados y en Jalisco hay una clara inconformidad con la candidatura de Morena y segmentos de MC están llamando a votar por Xochitl Galvez en Jalisco. No estoy diciendo nada que la gente que esté en los estados no pueda corroborar. Estos datos los tiene el presidente. Y por eso cada vez los nervios internos crecen, los conflictos internos se desarrollan y comienza un sálvese quien pueda. Yo voy a tratar de ganar aquí y no me importa lo que le pase a Clara ni me importa lo que le pase a Claudia. Y están con conflictos cada vez más evidentes. La elección no es día de campo. Tengo tres preguntas para ustedes dos. Adriana, el tema de la Iglesia. Hace unos días la conferencia episcopal invitó a las candidatas presidenciales y al candidato del Movimiento Ciudadano para comprometerse con un documento en sacar al país de la enorme situación de inseguridad, de violencia y de odio que se vive. Firmaron. Claudia Sheinbaum firmó pero dijo que no estaba de acuerdo. A ver, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué lo hizo? Y además el presidente le dijo hipócritas. Hipócritas por firmar un documento y estar haciendo guerra sucia. Pues la guerra sucia se la hicieron a Xochitl Galvez. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿Cuál es tu evaluación del tema de la Iglesia? Tú que eres cercana a grupos... Perdón, adelante. Más que de la Iglesia, querida.